Hola mi linda gente, hoy día les voy a compartir que voy a estar haciendo un rico pan de banana como pueden ver aquí tengo 8 bananas, les voy a explicar luego porque les voy a poner 8 bananas tengo 4 huevos que son orgánicos, bueno le pongo orgánicos y también tengo 2 latas de leche condensada que me gusta hacerlo con leche condensada en vez de azúcar es lo mismo pero es opción tuyo si tu lo quieres hacer con azúcar o leche condensada pero siento que sale mejor así, aquí tengo lo que es vainilla tengo lo que es canela en polvo, 2 barras de margarina sin sal tengo lo que son los walmos, por primera vez le voy a estar poniendo los cacahuates son muy ricos la verdad, le voy a estar poniendo 2 cucharadas de polvo de hornear y le voy a poner, voy a estar usando de esta 4 tazas, voy a estar hociando lo que son las picas, picas son pecas o pecas, pican algo así, algo así, no sé como se dicen estas pero son pican creo yo las pecas son las que le salen a uno en la cara y voy a estar usando mi linda gente lo que es sal ahí tengo la sal en esa cucharita tengo lo que es un poquito de sal y una pizca de bicarbonato así que mis corazones y voy a estar haciéndola en este tipo de latitas miren aquí y aquí voy a estar moliendo lo que son voy a triturar más lo que son las picas aquí voy a dejar un poquito para poderle decir que voy a hacer así que si tú quieres hacer nomás 2 tazas puedes ponerle lo que es 4 bananas una barra de margarina o sea la mitad de lo que yo le estoy poniendo si tú quisieras hacer 2 tazas pero yo voy a hacer 4 así que le voy a multiplicar lo que es la porción así que mis corazones le dejo saber lo que voy a estar haciendo aquí voy a estar triturando lo que son estos así que vamos a ver como nos queda aquí ya pelé miren aquí están las 8 bananas así que la voy a estar lo que es que se vayan batiendo aquí mis bananas miren aquí está mi ayudanta que es hermosa la amo esta máquina yo la verdad preciosa preciosa me encanta la verdad a mí el pan siempre me ha gustado hacerlo mis corazones hubiera sido panadera yo mejor así que aquí le voy a estar lo que es que se vaya batiendo lo que son las bananas miren aquí lo vamos a poner ahí y se baten bien bonitas créanme que sí luego vamos a estar poniendo lo que es la harina los huevos y el resto de todo lo que es la leche condensada para que todo se vaya se vaya a licuando ahí muy bien vamos a estar echando lo que es la harina ya se batió bien bonito esto así que van a ser dos tazas de harina también tú lo puedes lo que es lo puedes en un colador puedes también hacer la harina para que no lleven grumitos pero yo no la voy a hacer así no la voy a pasar por el colador la verdad solo así nomás así que son como le dije miren cuatro tazas ahí está así que aquí le voy a poner lo que es la margarina miren una dos barras de margarina ahí están y vamos a empezar de nuevo a que vaya oh me le falta lo que es la leche condensada perdón leche condensada no saben que es sabroso usar el pan con esta leche sale muy rico la verdad muy sabroso son dos latitas que va a estar robando ahí está aquí están dos latitas y esto le voy a estar que se bata mejor y le vamos a estar poniendo de un solo lo que son los cuatro huevos aquí tengo los cuatro huevitos miren yo siempre los saco de un bol porque no me gusta romper los huevos directos a las cosas que estoy diciendo porque siento desconfianza a veces los huevos no salen bien así que ese tip te lo doy si no lo sabes yo siempre me gusta ponerlo en un bol antes de ponerlo ahí vamos a estar que se bata muy bien esto vamos a poner lo que son dos cucharaditas de polvo de hornear miren son dos así que vamos a poner los dos le vamos a poner lo que es la canela al gusto vainilla que ni tiene se la voy a poner todo creo que un poquito tiene no es mucho lo que va a llevar ahí está no tiene mucho y le voy a estar poniendo lo que es el bacon soda y la pizquita de sal así que es una pizquita de cada cosa que es aquí están y menos esto como pueden ver ya estuvo lo que es ya se se estuvo batiendo bien y lo que yo hago mis corazones es miren le pongo una cucharada a lo que son las nueces para que para que se empolven así que las voy a empolvar bien miren como van a quedar yo les voy a enseñar le pongo esto para que las nueces no se pongan muy húmedas cuando tú vas a hacer el pan para que no se se pongan muy húmedas así que por eso le pongo lo que es la harina así que mira así quedan ya con la harinita que le puse y lo que voy a estar haciendo es la voy a estar llevando aquí le voy a revolver aquí lo que es a todas las nueces así que aquí la vamos a estar ya mis corazones ya limpié lo que son las latas miren ahí vamos no las voy a llenar mucho porque pueden crecer el restante de nueces que me sobró mis corazones que están empolvaditas le voy a poner encima para que salga el pancito así con adornaditas con nueces así que la voy a estar llevando al horno por 40 minutos creo yo permítanme quiero ver la he pasado ahí dice creo que le puse perdón va a ser por una hora en 350 grados 180 parece que depende tu horno como caliente así se te va a cocinar a ti el pan así que lo voy a estar llevando al horno por una hora en 350 a ver cómo me sale ay discúlpenme que aquí anda este señor hablando así que les muestro al final ya van a cocinar así que se van a cocinar por una hora entre 150 como les dije mis corazones a ver cómo me sale este rico pan así que si no quieres comprar pan afuera hazlo en casa que es mejor hacerlo en casa que comprando afuera vamos a ver cómo queda este rico pan ya pasó la hora completo mis corazones miren así quedó este rico pan de plátano así que los invito que lo traten de hacer que es muy sabroso miren así me quedaron la verdad que no hice todas las latitas nomás me sobraron dos me salieron ocho con cuatro harina con cuatro tazas de harina perdón así que este es el resultado que que saqué del rico pan de plátano espero les guste y me puedan acompañar a ver este bonito video voy a sacar uno de las latas voy a estar sacándolo para que vean que está bien cocinadito miren mis corazones que bonito sale el pan después que se enfría miren aquí está así que espero me puedan acompañar a ver este bonito video como pueden ver el pan quedó bien cocinado miren que sabroso me quedó el pancito así quedó todo miren bien cocido así que si te gusta lo que te comparto no se te olvide suscríbete a mi canal regálame ese bonito like que me lo merezco espero les guste lo que les comparto siempre mis corazones gracias a todos mis bellos suscriptores que miran los videos míos se los agradezco la verdad bendiciones a todos y me despido como siempre mis corazones los vemos en el próximo video o en vivo así que chao chao chata chau Gracias.